Hola a todos, mi nombre es Darío Regatieri, soy el CEO de Beyond Group. Para mí es un auténtico lujo hoy y un placer poder estar en un sitio fantástico, en medio de Atenas, en la zona de Falirio, aquí donde tenemos ese edificio donde se celebraron los campeonatos de Taekwondo hace ya unos años, donde vamos a celebrar seguramente uno de los más importantes eventos que hemos celebrado en nuestra historia. Aquí por ejemplo en el aparcamiento donde estamos viendo dentro de unos pocos días va a haber más de 200 autobuses que traerán casi 10.000 personas a ese recinto para tener una celebración, el 50 aniversario de una gran empresa que se llama Oriflame. Vamos a tener aquí personas que vienen de los 5 continentes, más de 100 países distintos, 30 idiomas distintos se va a traducir, lo que aquí se va a contar por streaming alrededor del mundo y vamos a tener grandes, grandes profesionales que van a trabajar aquí. Justo por eso os quiero enseñar un poco más lo que está pasando detrás, todo lo que hoy aquí estamos construyendo y para eso venid conmigo y vamos a conocer esos grandes profesionales. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!